Bueno, al parecer ya hemos iniciado esta época de canícula, sin embargo, los estragos que ha generado las fuertes lluvias de los últimos días continúan pues dando resultados negativos. La acumulación de agua y basura provocaron el colapso de los tragantes en San Pedro, Zacatepeque y también en San Marcos, dejando las calles inundadas. Veamos. En horas de la tarde se dio otro fenómeno más en San Marcos y San Pedro, donde los habitantes se sorprendieron de las fuertes lluvias acompañado de granizo, relámpagos, truenos y vientos. Esto alarmó a los habitantes donde nuevamente en San Pedro, Zacatepeque los tragantes colapsaron debido a la gran cantidad de basura. Debido a las fuertes lluvias y a la caída de granizo que se origina en el departamento de San Marcos y especialmente en San Pedro, Zacatepeque, ya que varias viviendas corrían el riesgo de sufrir inundaciones debido a la gran cantidad de agua que se estaba acumulando, ya que los tragantes pues se taparon totalmente. Tierra y todo lo que fue arrastrado en lo alto de los dos municipios fue a dar en la parte baja en la zona 4 del cantón El Mosquito del referido municipio. Se reportan cinco viviendas inundadas debido a la acumulación de agua que se dio. Vecinos malos han tirado bastante basura en estos drenajes y entonces la basura es arrastrada hacia los tragantes. Esto tapa, ya no puede correr el agua libremente, ya que pues en varios tragantes se logró sacar bastantes bolsas de nailo, ropa, pedazos de madera, así mismo también ripio y piedra. En las fuertes lluvias pues sí, también han habido algunos derrumbes, lo que ha imposibilitado la libre locomoción de este lugar. Bomberos municipales trabajaron por espacio de una hora y media para poder destapar los tragantes. En horas de la madrugada cae una pared de la vivienda del señor Neemías Pérez de 35 años. Debido a las fuertes lluvias en la colonia La Ceiba de Aldea El Porvenir San Pablo San Marcos, no se reportan heridos, únicamente daños en la vivienda. Reportó en San Marcos, Joel Navarro.